Ya, a ver, repasar. Ya, ya, a ver, de repente le bajaron el volumen. A ver, repito. Entonces, los colores primarios son los colores base, los colores secundarios van a ser los que se van a combinar a partir de la mezcla de dos primarios, ¿no? Tenemos verde, naranja y un violeta o que puede ser un morado también, ¿no? Estos seis colores, tenerlos siempre en cuenta. Van a salir muchos colores más a partir de la combinación de estos. No solamente de estos, sino cuando empecemos a intervenir con los colores blanco y negro. Siendo así que el blanco, cuando se combine con cualquiera de estos colores, va a empezar a aclararlo y llevarlo a la tonalidad pastel, ¿sí? Un azul pastel se va a convertir en una especie de celeste, ¿no? Un amarillo con blanco se va a convertir en un amarillo pastel, que va a ser como un amarillo patito, a veces le llaman, ¿no? Un verde también, cuando le pongas con blanco, se va a terminar aclarando un poco más, ¿ya? Va a variar. Y así, al reverse, va a ser con el negro. Cuando empezamos a combinar estos colores con el negro, estos mismos colores se van a ir oscureciendo, ¿ok? En este caso, ahora si volvemos, dejamos esta parte de la teoría ahí y vamos ya al meollo del asunto, vamos a decirlo así, ¿no? Ubicamos nuestra cartulina para hacer la práctica, ¿ya? Y nuestra paleta, ¿ya? Vamos a seleccionar un color. Espero que todos tengan témpera. A mí me ha pasado con el grupo pasado que uno de los participantes tenía acrílicos. Tengan cuidado con el acrílico, ¿ya? Los acrílicos que vienen con los sapos. Yo digo témpera porque la témpera es fácil de lavar, la puedes manipular y no es tan tóxica. No es tóxica. Bueno, si te lo comes, te puede llevar al hospital un poquito, pero no te mata. No coman esto, ¿ya? Ahora, la témpera. Vamos a coger un color. Yo les recomiendo ver el rojo. Vamos a practicar, ¿ya? Con el rojo. Sobre nuestra paleta, vamos a ubicarnos en un espacio moderado y vamos a vaciar el color. Un poco, ¿ya? Un poco, no demasiado. Yo acá, moderadamente, lo voy a aplicar aquí. No mucho, ¿ya? Aquí tengo el color. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar aquí en orden, ¿ya? En la parte superior voy a empezar a hacer las manchas. Si tengo espacio, me ubico al costado. Si se me acaba el espacio, voy hacia abajo. ¿Ok? Vamos a trabajar con las manos. Ya les he dicho. Voy a coger, puedo coger con cualquiera de estos dedos. Si te queda muy sucio uno, recuerden que la limpieza va a consistir humedeciendo el dedo y secándonos con nuestro tapo o con nuestro papel, papel toalla, ¿sí? Con eso ahí va a consistir la limpieza de los dedos. Muy importante la limpieza a la hora de pintar. Bien. Ponemos nuestra porción de color en la paleta y ahora con un dedito vamos a cogerlo suave, como si estuviese así, un poquito una manchita. Así tomamos, por favor, aquí síganme todos. Y en un extremo acá del papel voy a aplicarlo, ¿no? Vamos a aplicar aquí como si fuese una especie de sellito. Voy a aplicar con ligeros golpecitos, ¿no? Y hacer una forma circular con pequeños golpecitos. Estoy levantando y bajando mi dedo, como ustedes pueden ver. Muy importante. Fíjate que cuando has aplicado la pintura no se vea el negro del papel. Eso quiere decir que has cubierto toda esa superficie con buena cantidad de pintura. Tampoco que no quede demasiado empastado. Empastado es cuando hay mucha pintura ahí encima. Lo bueno de los dedos es que no ocurre mucho eso, ¿no? Porque no es como un pincel que coge mucha pintura y termina chorreando bastante ahí. Aquí en la paleta yo agarro y escurro este exceso de pintura que tengo de mi dedo. Y ahora humedezco mi dedo un poquito con agua y me enjuago con el trapo. ¿No? Termino de limpiar mi dedo con el trapo. Así queda mi dedo. Si están hasta ahí, muy bien. A ver, me apretan uno en el chat. Vamos de uno hasta el diez, así para que terminemos. Ya han aplicado eso. El paso siguiente va a ser esto. Vamos a aplicar blanco acá a un costadito de donde está nuestro rojo. Una pequeñita, una pequeña porción de blanco. No mucho. ¿Ya? Una pequeña porción de blanco. Y ahora lo voy a combinar esto. Ahí está. Ya veo que están avanzando. Como he puesto una pequeña porción, esto no se va a volver rosado de golpe. ¿Sí? Si no se va a ver un poquito más rojo. No he puesto mucho blanco. Lo combino con el dedo nomás. Haciendo giros, giros, giros. Empieza a combinar eso. ¿Ya? Ya. 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 Así combinado. Una vez que ya tengo la combinación, ahora voy a aplicar pequeños golpes alrededor ¿no? De la primera mancha que había puesto aquí en mi cartulina. Con el dedo con pequeños golpes. Por los bordes. Tengo que cuidar de que estén bien, este, bien puestos las pequeñas toquecitos que estoy puede pinturar. Que no me queden espacios sin, espacios negros. Vean cómo estoy aplicando. Si veo que hay espacios muy negritos, le aplico otra vez la pinturita. Tocando, vean. Con pequeños golpecitos de mi dedo. Alrededor. Ajá. Y estos golpecitos puedo ir abriendo. Más hacia afuera. Alrededor. Hasta que mi dedo se quede sequito. ¿No? A ver, ahí quiero que lo vean. Cómo se ve. Voy a acercar la cámara para que lo vean mejor. ¿Qué parece? Parece un virus, ¿no? A ver. Ahí está. ¿No? Así está quedando. Les está dando hambre. ¿No? Ya. Nuevamente, vean. Aquí en mi combinación. A ver si lo enfoco un poquito mejor. Ahí está. Nuevamente, aquí en mi mezcla. Justo acá. Ahora agrego un poquito más de blanco. Miren. Aquí agrego un poco más de blanco. Y otra vez lo combino. ¿Qué va a ocurrir aquí? Ese rosado que tenía. Se va a aclarar más. Ahora sí va a volverse un color rosado. Como más o menos lo podemos ubicar. ¿No? Ahora, este color, que está ahora en mi dedo, nuevamente lo empiezo a poner ahora en el borde otra vez de esto que he hecho, ¿no? Con ligeros golpecitos sobre la cartulina. Gracias. 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 Pásale una o dos veces estos golpecitos Para evitar que te queden partes oscuras No se preocupen Esto vamos a repetirlo un par de veces Más Porque cuando lo repetimos Nos va a ir saliendo mejor Es normal que te vayas saliendo de repente Con algunos errores ahorita Si acabaste Hazlo otra vez aquí Al costado rápidamente Como hemos hecho la misma dinámica Lo voy a hacer yo nuevamente todo En menos de un minuto Para que vean nuevamente Háganlo así también No es muy difícil Aquí tengo rojo Vean aquí en mi paleta todavía tengo el rojo Cojo el rojo Lo aplico acá al costado Una manchita En el medio Lo dejo ahí Agarro con el blanquito Que tengo aquí todavía un poquito Lo combino con ese blanquito Que no es un blanquito Muy cali En demasiada cantidad Acá lo combino con este de acá Ahí está Y otra vez lo vuelvo a hacer acá al costado Manchando por los bordecitos Así, 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 así 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 por los bordes Voy manchando Con pequeños toques con el dedo Como si estuviese estampando mi dedo Sobre el papel ¿No? Ahí, ven Y otra vez Agarro Aplico un poco más de blanco Ahí sale la mayonesa Y combino otra vez acá encima ¿No? Ahora queda más rosado ¿No? Esto es lo que al final quedaba así Más rosadito Y esta última parte Otra vez lo vuelvo a aplicar Alrededor ¿No? De modo de que no vayas a cubrir Lo que habías aplicado antes Por eso digo que sean en los bordes No vayas a cubrir lo que habías aplicado En un inicio En los bordes Tiene que estar esta aplicación Recuerda Si se te queda un poco seco tu dedo Cargar un poquito más Acá De la pintura ¿No? Y tratemos de cerrar Todos los espacios No vayas No vayas a quedar espacios negros Que se vean ¿No? A ver ¿Qué tal les habrá quedado? A ver Vamos a ver Me está mostrando Ya Ahí está A ver Te quedó mejor el segundo El segundo es el que está al lado ¿No? Ahí está Listo Ahí está Muy bien Muy bien A ver Alguien más Que quiera mostrar ¿Qué parece? Parece una célula venenosa Bueno El objetivo es que se vea Como una planta ¿No? Pero en realidad Eso va a cambiar Con Conforme apliquemos El dedo De diferentes formas ¿Ya? Tengo que enjuagar Mi dedo Muy bien Lucía No lo hagan demasiado grande Si no van a volar Demasiado 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 grande No A veces cuando dibujan Hacen chiquito Y así también Un poquito chiquito Capaz que me alcance Estoy haciendo pequeño Para hacer varios Voy a cambiar de color Para cambiar la aplicación Voy a usar el color azul Ahora Vamos a comenzar Con los primarios Para que no nos perdamos Voy a aplicar Un azul Ya Acá tengo el azul Vamos a variar De forma A ver Para comenzar esto Me van a confirmar Con el número Con el número 2 A ver Para Para Ir al siguiente Al siguiente Ejemplo ¿Ya? Me está confirmando ¿Ya? Alejandra Pilar También me está confirmando ¿Ya? Angie también Luciano También me está confirmando A ver Falta que me confirme Lovely Rasco Ah Listo Ya Sabes Matemático A ver Y Falta Que me confirme Mateo Adrián A ver Mateo A ver Anímense A mostrarme Cómo van Ahí Lucía Esta que me muestra Sin miedo al éxito Muy bien Recuerden La aplicación A ver Ahí me está mostrando Lovely Ah Muy bien Ya Ya Muy bien Excelente Excelente Lovely A ver Si me da el éxito Si me da el éxito Muestren Por favor A ver A ver A ver Ya Para no demorarnos Vamos a avanzar ¿Ya? Vamos Vamos a avanzar Si no Espero a todos De repente Se ha ido a comprar Pan Uno de ustedes Si No terminamos Nunca Bien Aquí he aplicado El color azul Básicamente Voy a hacer La misma dinámica Que he hecho Con el rojo Anterior ¿No? Voy a aplicar El color El color Nuevamente Pero en este caso Voy a hacer Lo siguiente ¿Ya? Ya no voy a aplicarlo En modo de sellito Con el dedo Ya no voy a estar Tocando Con el dedo En este caso Voy a aplicar Y ahora sí Voy a hacer Acá un punto Y voy a arrastrar ¿Qué dice eso? Con el mismo dedo Voy a girar Sobre la base Y voy a dejar ¿No? Un circulito Con el mismo dedo Hecho Me adelanto Y acá al costado Otra vez otro Con el mismo dedo Así Como si estuviese Dibujando Un circulo ¿No? Como les digo Repito Cuidado Que no se vaya A ver La cartulina negra Yo soy más Soy una bala Y hago Hago un tercero Acá todavía Y ahí está A ver Voy a silenciar Andy Que Están En un problema Ya A ver En este caso Estoy aplicando El dedo ¿No? Arrastrando ¿No? Lo estoy arrastrando Ya no estoy tocando Como si fuesen sellitos ¿No? En la parte de arriba La dinámica Era la siguiente Tocar Y tocar Y tocar Como sellitos Como están enseñando En el Kinder Así ¿No? Hacer sellito Con el dedo Así 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 Ese era el de arriba En este de acá En el que estamos viendo Ahora La dinámica Es ahora Arrastrar el dedo Arrastre Arrastre ¿Sí? De repente les gusta Más esto también Menos complicado Hacemos lo mismo Aplicamos Un poco de blanco Para combinarlo Con este azul Un poco Nada más ¿Ya? Agarro Y combinamos Acá El azul Con este blanco Nos va a quedar Como un celestito ¿No? Acá lo combino Con el dedo Lo bato bien Listo Ahora Voy a hacer La aplicación De arrastrar El dedo Por los bordes ¿No? Alrededor De este Que había aplicado Voy a coger bien Mi cartulina Para que no se me vaya Como voy a arrastrar Tengo que sostener Mi cartulina Para que esta no se mueva Por los bordes Por los bordes Pero no voy a perder La parte azul La parte azul Tiene que notarse Por eso digo que Los bordes Tengo que agarrar Y pasar el dedito Voy a practicar Acá otra vez De acá Una última vez Si se combina Un poco El borde No hay ningún problema Se contempla Que se vaya A combinar Un poco Los bordes No hay ningún problema Pero no lo perdamos Todo ¿No? Último Último Agarro y nuevamente Aplico Un poquito Más de blanco A esto de acá Se va a aclarar Más ¿No? Acá se va a aclarar Más Si tienes los dedos Grandes Como los míos De repente Hay que tener cuidado Yo creo No sé Voy a intentar Hacerlo con el dedo Pero si no me está Quedando bien Voy a usar un pincel Para hacer el El arrastre Con el pincel Para que se vea bien Si están en su Cartulina grande No creo que tengan problema Ya A ver A ver Así Por el borde Agarro y arrastro Otra vez No lo voy a arrastrar De todo De lleno Si no Creo que voy a Así de poco en poco Voy a aplicar Esta Arrastrada Del dedo Veo que algunas partes Me queda un poco Que se trasluce La cartulina Y le vuelvo a aplicar Un poquito Ya Ese me quedó Más o menos Tercer intento Acá Vean como estoy Arrastrando Mi dedo Por los bordes No desaparezco Lo que había Pintado Anteriormente Por los bordes Con el dedo Así Profesor Si lo que está haciendo Es blanco Si Estoy aplicando blanco En todas Tanto en el rojo Como en el azul Que estoy haciendo Es blanco Blanco Aquí he combinado ¿Dónde has estado? Que estaba Estaba explicando Has ido al baño ¿No? No Yo estaba Y estaba concentrada En cuatro Ya Ya Mira ¿Qué he estado haciendo? Primero Aplico El color base ¿No? Aquí hice el rojo Aquí el azul Una vez que he aplicado El color base Y lo he puesto Aquí ¿No? En la cartulina Acá he puesto el azul Luego he combinado Ese azul Con un poco de blanco Escuchen bien Lo he combinado El azul Con un poco de blanco Acá todavía se aprecian ¿No? Vean aquí En esta donde estoy ubicado Acá está el azul Combinado con un poco de blanco Y para finalizar A la mezcla que tenía Le he echado Un poco más De blanco Eso quiere decir Que se ha aclarado más Y así está Esta última parte ¿Ya? A ver Ahí les ha quedado claro ¿Sí? A ver A ver A ver Ahí ya me confirma Ya me está confirmando Sí les ha quedado clara La mayoría Sobre la cantidad De blanco Estamos aplicando blanco En dos oportunidades Una primero Para combinarlo Con el color Principal Y luego Una última vez Para que quede Más clarito ¿Sí? Son dos veces Que se pone blanco En la última vez Si quieren Pueden poner Un poco más De blanco Acá ya voy a terminar A ver Voy a usar acá El pincel Ya Para que Vean como queda ¿Dónde está mi pincel? Acá está Acá estoy usando El pincel Claro Con el pincel Lo bueno es que Cuidas más ¿No? Cuidas más Un poco más Los detalles Ahí está De ahí lo apliqué Con el pincel Solo que el pincel Hay que estar Lavándolo Y lavándolo ¿No? Cuando tienes experiencia Lo limpias Y lo usas Como quieras En mi trabajo De pintura Es Son varias partes ¿No? Cómo combino Los colores Cómo distribuyo Los colores En la paleta Y la otra parte Es cómo limpio Mis pinceles Para que estos No ensucien Los colores Que yo combino Esas tres partes Son las que cuidamos Bastante a la hora De pintar Luego está Lo que se hace En el papel En la cartulina En el lienzo La pared O el soporte Donde estemos pintando Pero no olvidar Eso ¿No? La combinación De colores La limpieza Son muy importantes La limpieza Es sumamente importante Para poder Pintar Bien Me van a apretar El número Tres Ahí me está mostrando Lovely Ya Muy bien Muy bien Uy Se te está quedando Poco espacio Ya Esta es la última Ya La última En donde te queda espacio Ahí trata de hacerlo No la hagas tan 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 grande Con cuidado Ya Ya Ahí nos acomodamos Donde hay espacio Ahí todavía tengo espacio Que no nos gane El este Pero cuando lo hacen En grande De verdad que también Es mucho mejor Porque así Lo hacen con más confianza Eso está bien Si tienes otra cartulina La usa Si es que Te incomoda Ese espacio ¿Ok? A ver La última parte Hemos visto Entonces el toque Hemos visto Lo que es Arrastrar el dedo Obvio Esto se puede hacer Tanto con los pinceles Como con el dedo En este caso Estoy usando el dedo Como si fuese Un último recurso ¿No? Por ahí Hay la excusa De que De que no tenemos Los pinceles adecuados Pero vamos al punto De que podemos Hacerlo con nuestras Mismas manos Si lo hacemos Bien con nuestras manos Van a ver Que a la hora Que quieran usar Los pinceles Van a tener Más cuidado Todavía Y van a reconocer Que el pincel Es una gran ayuda Vamos a esta Última parte Aprieten 3 Por favor Para pasar A la última parte Somos 7 Quiero ver 7, 3 Ahí Angie Se pasó De vueltas Puso Span 3 por 1 Es igual a 3 Ahí está Muy bien Luciano También ha puesto 3 A ver Alejandra También ha puesto 3 Mateo Adrián ¿Estás ahí? O te ha sido Comprar Pan Mateo A la 1 Mateo A las 2 Ahí está A mostrar Signos de vida Ahí chicos Muéstrame A ver Si está su cámara Malograda Y no me pueden mostrar Lo entiendo Pero muéstrame Cómo les está quedando Por favor Es importante ¿No? ¿Al siguiente lo podemos Hacer El color Enaranjado? Si 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 Ya Al siguiente Háganlo Con el color Que les guste Yo voy a usarlo Con el amarillo Por un tema De velocidad Ya Ahí están Estar combinando A ver ¿Quién me muestra Ahí me está Mostrando Angie Ahí lo vemos Acá Ahí está Ya Te estás Teniendo problema Angie Con el siguiente Paso del blanco ¿No? Te falta todavía ¿No? La primera parte Es el azul Segunda parte Es azul Con un poquito De blanco Y la última parte Por los bordes Es el blanco Angie Tus dedos Agarra Enjuágarlos Con tu agua Y con tu trapo Sécate Sacate Esa suciedad De los dedos El trapo Es como un Como un Este toalla Usa tu trapo Como una toalla ¿Cuál es la siguiente forma? Ya A ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? Quiere confirmar A ver si todos están ¿Quién se ha desconectado? A ver Se ha desaparecido Lucía Se desapareció Ah, no Ah, no Acá lo tenía Ya, ya Ahí está Así que lo haya puesto Ahora sí Vamos a pasar A la siguiente ¿Ya? Voy a hacerlo Con amarillo Ahora Aquí Un poco de amarillo En este caso Va a ser De la siguiente manera Lo voy a hacer Un poco más Grandecito Puedo hacer dos Nomás Porque Sí me va a ocupar Un poco más Despacio esto Voy a tomar El color ¿No? Acá en este caso Estoy usando el amarillo Ustedes pueden usar El color que gusten Voy a aplicar aquí En mi cartulina Un punto Pero no lo voy a dejar ahí ¿Qué voy a hacer ahora? Con este punto Voy a hacer como un asterisco ¿Qué es un asterisco? Voy a subir Voy a arrastrar hacia arriba ¿Vean? Un poquito No mucho Pequeño nomás Hacia el costado Como una cruz Vamos a decirlo así Primero ¿Ya? Para ordenarnos Arriba Abajo Izquierda Derecha Ahora Para el medio Para el lado Para abajo Así Como un asterisco Y para los otros bordes Estoy sacando ¿No? Estoy arrastrando Hacia afuera Vamos a decirlo así Así me ha quedado ¿Han entendido aquí? Repito Voy a repetir A ver No se distraigan No se vayan a comprar pan Tengo el color en mi dedo Pongo un puntito acá Ahora Arrastro poco No tengo que arrastrar todo Un poco nomás Hacia arriba Y un poquito hacia abajo Ahora Hacia la Derecha Y hacia la izquierda He dibujado Una cruz Ahora En las diagonales ¿No? Una diagonal Para acá Otra diagonal Para abajo Otra diagonal Para este lado Otra diagonal Para otro lado Ahí se me ha hecho Una X ¿No? Una X Con la cruz Y ahora En las partes Que faltan abrir Ahí agarro Y arrastro Otra vez Acá Por acá Por acá Por acá Por acá Me va a quedar Como una explosión ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Lo vuelvo a hacer Como he hecho He aplicado El dedo Como una cruz Primero Luego Una X Arrastrando Para los lados ¿No? Y luego En los lados Que están entreabiertos Otra vez He vuelto a arrastrar En esos lados Y así Se ha vuelto Lo que se conoce A veces Como una especie De asterisco ¿No? Me ha quedado Este efecto Ahora Una vez Que tengo Esto Profesor No me sale Ya Vuelvenlo a hacer A otro ladito Vuelvanlo a hacer A ver Para que se acomoden Yo lo puse En papel Lo Lo Así Vean Así es Un punto Arrastro arriba Hacia abajo Háganlo más grande Si quieren Acá lo va a hacer Un poco más grande Yo lo hago así Pero Pero Se cruzan Las líneas Y No forman nada Ya me ha Así me ha Estoy acá dibujando Con los dos dedos Una cruz ¿No? Después dibujo acá Una X Con los dedos Arrastrando ¿No? Ahora Agarro Y otra vez Entre los lados Agarro Y paso Mi dedo Así Va a quedar Una mancha Que se ha abierto Rayita Rayita Como si fuese Un asterisco ¿Saben hacer un asterisco? ¿No? Son varias líneas Que se van cruzando ¿No? Exactamente Es lo mismo Que tenemos que hacer Pero en este caso Arrastrando El dedo Sobre sí ¿Ya? Si ya lo han dominado Esto Si ya Las ha salido Si ya les ha logrado salir Lo siguiente ¿Qué va a hacer? La aplicación En este caso La aplicación En este caso Del dedo Va a ser De arrastre Pero hacia afuera ¿Cómo es eso? Así vean Yo voy a empezar A girar Y a introducir La pintura De este modo Por los bordes Vean como estoy poniendo Acá La mancha De mis dedos Así Como está acá Pero en este caso Para que cumpla Lo que estoy haciendo Hace rato Voy a agregar Un poco de Blanco ¿No? Un poco de blanco Y acá lo combino El amarillo Con este blanquito Y aquí se ha vuelto Amarillo patito Ya Y procedo Acá en el primero Que he hecho Agarro y empiezo Por los bordes Exteriores Empiezo A A sacar Como si fuesen Claro Esto es como si fuesen Pétalos De flor ¿No? Están saliendo Hacia afuera A ustedes Les tiene que salir Más bonito Porque ustedes Tienen Dedos 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 chiquitos A ver Me está mostrando Lovely Ya Ajá Ajá Ahí está bien Así está bien Está bien Está bien Aunque aplica Ustedes Les tiene que salir Más bonito Porque sus dedos Son chiquitos Así por los bordes Le he aplicado Lo voy a arreglar Acá Mi Exposición Ahí está Ahí se ve A ver Y por último Aumento Más el blanco Aumento Acá Un poco Más Del Blanco Suena feo Aumento Más El blanco Y ya Queda Un amarillo Pastel Bien Pálido En mi En mi Casa Queda Así Y ahora Otra vez Aplico Hacia Los bordes La próxima semana Vamos a hacer dibujo Creo de De fútbol De deporte Está de moda El mundial ¿No? El mundialito Ya Vean Cómo Terminado Ahí El último Aplicado El amarillo Más Claro Acá lo repito Para que me salga Más bonito Todavía Profesor El que Me ha salido Más bonito Fue la segunda Flor roja De la primera De la segunda Práctica O de este Que estamos Haciendo Ahí está De la primera Práctica Me salió Más bonito Ya Pero es Practicar Este Chicos O sea Recuerden Que esto Simplemente Como Esa es la cuenta Que estás aprendiendo Usar una herramienta ¿Cuál es la herramienta En este caso? Tus dedos ¿No? Tus dedos Son de herramienta En este caso Que no te van a faltar Nunca Pues ¿No? No te van a faltar Tus dedos Nunca Pincel De repente No te Te termina faltando Pero dedos No te van a faltar ¿Ya? Repasamos Entonces acá Primero Hicimos El trabajo Haciendo Pequeño En base A golpecitos ¿No? La dinámica Ha sido siempre La misma Pintamos Con el color Base Es del medio Y luego vamos Aclarando Con el blanco ¿No? En el rojo Lo hicimos Un poco de blanco Pintamos alrededor Y con un poco Más de blanco Terminamos Pintando Acá los bordes De igual manera Lo hemos hecho Con el azul En este caso ¿No? El azul Como base Al inicio Luego con un poco De blanco Hemos agarrado Y empezado A combinar Y por último Con más cantidad De blanco Hemos terminado Agarrando ¿No? Y haciendo Todo eso Alrededor Al finalizar Hemos hecho La siguiente Dinámica ¿No? Se ha mostrado Que el centro Acá tengo el ejemplo Hemos partido Haciendo Cruzando Las pequeñas manchas Empezando Desde una cruz Una X Y luego Añadiendo Más líneas Con los dedos De modo Que queda Una mancha Como esta Que tenemos aquí Luego Una vez Que tenemos Esta mancha Como la que Tenemos aquí Al lado Empezamos a aplicar Nuevamente De este modo ¿No? Aplicando los dedos Por los bordes Aclarando Con un poco De blanco ¿No? Y repetimos Eso Con un poco Más De blanco Y termina Tenemos Tres formas De aplicación La aplicación De dentro Hacia afuera O de afuera Hacia adentro Como se puede ver Acá al final La aplicación Arrastrando El dedo Como si fuese Modo de pincel ¿No? Y la primera Que es A mannea De sellito ¿Si? Hasta ahí Dejamos Esta Este calentamiento Este Este modo De aplicación Con los dedos Que es lo más sencillo Y ahora Hay que pasar A la Práctica ¿Si? Pasamos A la Práctica ¿Si? A ver A ver Me voy a desmarcar Yo Para verlo bien Ya Hay cuidado A vi Lo que veo Que te ha salido Mejor Es el El segundo Y el tercero El primero Ha quedado rojo Por la parte de arriba ¿No? En el rojo Estoy hablando De abajo En el naranja En el naranja Que está en la parte de abajo Cuida con eso Con los bordecitos Tiene que ser ordenado Recuerden Ah Y la Tiene que ser Cuidado Cuidado El lovely Que no No se nota Que han salido Deditos hacia afuera Mira como está En el mío ¿No? Y eso que tú Tienes deditos más chiquitos Que los míos ¿Ah? Mira como los deditos Acá Las manchitas Salen Las saco hacia afuera Tengo que sacar Así Así Como he hecho aquí De esta manera De esta forma Tengo que sacar El arrastre De los dedos Eso No estoy notando Ahí en tu pintura Ten cuidado ¿Ah? Ten cuidado Que tiene que ser Un arrastre De este modo Para que se note Que están Están saliendo A ver Me está mostrando Ahí Luciano A ver Me desenmarco Ahí está Ya 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 Luciano A ver El último Has tenido problemas ¿No? Con el último Espero que se entienda Esto de acá Este La cruz Esto de acá Es una cruz Es un asterisco ¿Sí? No se compliquen Con este tipo De De mancha De aquí ¿No? Es la aplicación Cruz X Y para los lados ¿No? Ahí en Luciano Me parece que ha estado Firmando Con los dedos Por aquí Para allá Para allá Para acá Cuidado con eso No se No se Este No se compliquen Demasiado El efecto Ya les he dicho Es como un asterisco Hacer con los dedos Cruz X Y empezamos a cruzar Por los lados Luego ¿No? La aplicación De los dedos Hacia afuera Con las manchas Aclarando Lleno Vamos a dejarlo Esta Esta breve ejercicio Y vamos a la parte Ahora de La cartulina ¿Ya? La nueva cartulina Con la cartulina principal Ya En tu caso Lucía Te había dicho Que lo hagas En una hoja Y la cartulina Era para la práctica Final No vayas a haber Hecho al revés Ah Bueno Ya no Ya tenías Hazlo en el papel Negro Entonces Porque si no No te va a quedar bien Lo que vamos a hacer Si lo haces En un papel blanco No va a tener Mucho propósito A ver Repito entonces ¿Ya? Nos acomodamos En nuestra cartulina Para hacer el diseño ¿Ya? En este caso Para comenzar La manera Ya hemos visto Como trabajar Con los dedos Para hacer estos elementos Esas Las formas Que hemos hecho Nos van a servir Para crear La apariencia De flores ¿Si? Como si fuesen Rosas O unas flores Así Nosotros ahora Para iniciar En esta práctica En esta de aquí Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a primero Hacer un fondo El fondo Lo vamos a hacer Con una especie De textura Para eso Les he dicho Que hagamos Usamos un papel Ven por acá Tengo papel Aquí estoy De acá Voy a arrancar Este pedazo De papel Vean ¿No? Lo voy a arrugar Y este papel Arrugado Me va a servir Como una especie De sello ¿No? Me voy a ubicar Sobre mi paleta Acá tengo un poco Combinadas las cosas Voy a limpiar La paleta Para Hacerla La preparación Vamos a trabajar Con verde Vamos a usar El verde Y irlo Vamos a combinar El verde Con Con amarillo Y blanco ¿Ok? Voy a limpiar La paleta Rápidamente No, no la voy a limpiar Voy a aprovechar Este espacio Que tengo acá Que me acomodo Si te has ensuciado Tu paleta Te recomiendo Que veas Y la limpies Yo voy Aquí A A crear Mi color verde El verde Recuerden Se queda A partir De la combinación Del amarillo Y del azul Aquí yo combino Este amarillo Y este azul Ustedes usen El color directo De su témperas No demoren Tanto En esta aplicación Ya lo tengo Aquí combinado Ahora ¿Qué voy a hacer? Tengo acá Una ligera cantidad De verde Voy a quitarme El exceso De témpera Que tengo Tenemos El color verde ¿Si? Tenemos El color verde A un costado Vamos A usar Un poco De amarillo Vamos a aumentarle Al verde Un poco De Amarillo Y combinamos El verde Con el amarillo ¿Qué va a ocurrir? Que el verde Se va a aclarar Se va a volver Un verde ¿No? Un verde 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 Vamos a decirlo Así ¿Si? A tu verde Lo combinas Con un poco Más De Amarillo No Todo el verde Porque vamos A usar bastante Yo ya sé Que han combinado Bastante Vamos a Usar bastante Vamos a usar Bastante Este verde Ya Ya lo tenemos Ahí Listo ¿Qué vamos a hacer Ahora? En la parte De arriba Ya Acá me acomodo Voy a alejar Un poco La cámara Para que se vea El diseño Ya Hasta aquí Ya les he dicho Lo que tienen que hacer Ya les he dicho Verde Y he estado Combinando Con el Con el amarillo El verde Lo he combinado Con el amarillo Y he quedado Este verde Claro Ya Eso es Eso es lo que Tienen que hacer Su verde Con el amarillo Combínenlo así Ya A ver Profesor Yo no tengo Tanto color blanco A ver A ver Ya Recuerden El blanco Siempre tienen que tener Un envase grande Ya Traten Pueden tener Si quieren Sus témperas Pequeño Porque las témperas No se usan Los colores No se usan Mucho El blanco Es el que se usa Bastante Es un color Muy importante Para aumentar La cantidad De De la aplicación Inclusive A ver Igual Si se acaba Tu blanco En esta clase Ya te compras Otro más grande La próxima Ya Me aprietan El botón 4 Para confirmarme Si ya tienen listo Su color Verde Claro Vamos a decirlo así Su verde claro Con amarillo Para empezar a hacer La aplicación Me confirma Alejandra A ver Con el botón 4 Para que me confirmen Yo creo que acá Me queda un poco Raro esto A ver A ver Angie ya me confirmó Ahí me está confirmando Lovely también Ya van 3 Pilar también me confirma Van 4 A ver Falta Mateo Ya me confirma Mateo Van 5 A ver Luciano Lucía A ver Ya terminaron Lucía Y Luciano A ver Ya Lucía me confirma A ver Luciano Estás ahí Hacemos la invocación Este papel Me quedó muy chiquito Tengo otro papel Ya cogí este papel Grande A ver Luciano Estás ahí Creo que Te has ido A comprar Pan A ver Ya Vamos a empezar Entonces Preparamos nuestro papel Arrugado Ya lo vamos a coger A modo de sello Este papel Como tiene estas arrugas Algunas partes van a coger Y otras partes van a quedar En blanco Esto nos va a servir Para nuestro propósito Si Aquí está En la parte superior En una esquina No Vamos a elegir Esta esquina De aquí Ya Y aquí Este papel arrugado Lo voy a Utilizar acá Como una estampa Si A ver Aquí algunas partes Ha cogido el color Y otras partes No Voy a empezar Aquí Hacer toquecitos Primero estos toques Que estoy haciendo Hagámoslo así Trata de girar Tu papel A la hora De que hagas Los toques Y acumulamos Golpes En esta esquina O sea Que se concentra Acá Bastante pintura ¿No? Presiono 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 Y que se concentra Acá Bastante la pintura Como si estuviese Rellenando Acá En esta esquina Ahora Una vez que ya Miren la esquina Que tengo aquí Ya está Con su rellenito Vamos a decirlo Así bonito Y ahora Los toques Que voy a hacer Van a ser Abiertos ¿Qué quiere decir eso? Que Ya no voy a juntar Tanto Voy a empezar A abrirlos Acá En alrededor De toda la cartulina ¿No? Vean Así Uno al costado Del otro Pero se va Abriendo Ya no está Junto como En la parte de arriba Voy Abriendo ¿No? Que no se te vaya A concentrar mucho Aquí nomás En la parte de arriba Tiene que haber Concentración Cuidado Nomás con eso Si te queda Un poco más Ya no hay modo Si quieres Agarro Yo le voy a subir Acá un poco más Por los bordes Voy a agarrar Y voy a Ponerle más Por acá Justo acá En los bordes ¿Estás aplicando En toda la hoja? No Acá En toda la hoja Estoy aplicando Pero ya Espacios abiertos Como ven Lo importante Es que la concentración Sea en la esquina En una esquina ¿Por qué hago esto? Porque yo estoy Haciendo acá La idea De que por aquí Está entrando La luz Para decir Pero profesor La luz No es verde Ahí lo dejo Un ratito No me ha gustado Cómo ha quedado Mi arruga No me ha quedado Bien la arrugada De mi hoja Así que voy a Voy a Voy a variarle De lugar Voy a Voy a cambiarle Esta Hoja Que no No me ha quedado Bien Me ha quedado Con manchas Muy Ahí me está Mostrando Lovely A ver Ya está bien Cuidado que se Que se te junte Demasiado En algunos lados Hay que Controlar eso Cuidado con eso Si te ha pasado así Trata de que se junte Un poco más En el En la esquina A mí también Me ha pasado Un poco acá Que se ha juntado Vean Más pintura Por estos lados Pues porque El papel Se ha acumulado Más pintura Justo en ese lugar Pero la cosa Es que se concentre Más acá arriba Ahora Nuevamente Ya una vez Que lo he dejado Eso Sobre mi pintura Ahora Sobre esto Voy a aplicar Blanco Porque No he Gastado Toda mi Pintura Aquí aplico Blanco Ahora Y lo Combino Con esto Con blanco Con el blanco Que tengo acá Este verde Va a quedar Ahora Pastel Ya Acá va a quedarme Pastel Porque le estoy Combinando Con el blanco Y otra vez Lo vuelvo A aplicar Acá con el dedo Lo voy a aplicar Así por acá Arriba Porque acá Quiero que se acumule O sea Acá si se me junta En esta parte No hay ningún problema Ahora si Acá tengo otro papel Arrugado Creo que está mejor Ya Y acá Empieza a aplicar Otra vez Una segunda vez Como el papel Está abierto No va a cubrir Todo No me ha quedado Tan bien Con este blanco No No se diferencia Mucho De repente A ustedes Le va a pasar Lo mismo Ahorita No voy a corregir Esto Ahí A ver Ya lo voy a dejar Ahí porque No se nota La diferencia Mucho Para que quede Para que quede Más intenso Lo que quiero El propósito Blanco en un lado Solo Ya Así En un lado Solo el blanco Y este blanco Ahora si Último El blanco El papel Con el blanco Encima Y ese Y ese Lo aplicamos En la esquinita Acá Ahora si El blanco Puro Ahí lo pueden ver Ahí está Acá estoy cogiendo El blanco Puro Con el papel Ahora si Ahora si Me está quedando Mejor Ahí Ahí lo dejo Ya No lo cubro Todo Con cuidado Nomás No cubrirlo Todo un poquito A poquito Así Abierto Poquito A poquito Nomás Ya Ahí está Hay partes oscuras Ahí en la esquina Trata de cubrir Esas partes Recuerda Acá concentra En la parte Hay unas partes Que te han quedado Oscuras Pues el lado Trata de De cubrir Las un poquito Ahí Ya Está bien Te ha quedado Bien doble ¿No? Si usamos Un poquito La imaginación Nos vamos a poder Dar cuenta Que está quedando Como si fuese Una especie De vegetación ¿No? De frondosidad Ahora Sobre ese efecto Que se ha creado Con este Tipo Con este Con la forma De las manchas Recuerden Yo he combinado Aquí las manchas De la esquina He empezado a salir Hacia los lados De la hoja ¿Si? De la esquina He empezado a manchar Y así empezado a salir Para los lados La idea es Cuando Cada vez que haces Un golpecito Abre tu mano Al otro lado No vayas a estar Haciendo como Si estuvieses cosiendo Esto no es No es No es No es No es Como un robot Tienes que estar Un lado A otro lado Saltar como una ranita Para un lado Para otro 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 Así Así te sale Para que se vea Más Más lúdico Con más Variabilidad Ahora si Una vez que ya está listo Este fondo A insertar Nuestros efectos De plantas Antes de comenzar El efecto de planta Ya Antes de comenzar El efecto de planta Si tienes ahí Un poco de verde El verde normal Tu puedes coger Y aplicamos Unas líneas Para que sean Como los tallos De las plantas Uy pero mi dedo Es muy gordo No me sale Una línea Chiquita Muy gordo Es mi dedo Igual lo voy a hacer Así Porque estas líneas Van a ser De donde van a salir Las plantas O sea Las flores Las voy a pintar Acá encima De cada una De estas líneas Y acá le voy a aplicar Un dedo Acá otro dedo Acá un dedo Acá otro dedo Acá un dedo Acá otro dedo Ya Ahora si Ahora aplico Las flores Que Estaba pensando Hacer Acá Acá Hago Una Una Ya empiezo A aplicar Las flores Aquí ya no les Tengo que dar Indicaciones Las indicaciones Ya se les había Dado previamente Esto ya ustedes Simplemente Tienen que repetir Lo que habíamos Hecho ¿No? Anteriormente ¿Profesor ¿Pueden hacer Lo que queramos? No No Porque te he enseñado A hacer Las plantas De una forma No puedes hacer Lo que quieras No Hablo de Hablo de Que sí Podemos hacer Otras Otras plantas De las Que hemos Trabajado Ya Quiero ver Cómo aplican Los Quiero ver Cómo aplican Sus dedos Porque si me dicen Que van a ser Las plantas Como las Trabajas Como Otras Que han Trabajado De repente No sé Cómo Como Utilizarán Sus dedos Para pintar Las heces Ya Porque de repente Por ejemplo Así como me dice Lucía ¿Qué hacen? Te puedo ir Reducirme Al antiguo Pongo mi dedo rojo ¿No? Y agarro con mi dedo Para los costados Haría esto ¿No? No profesor Hablo Hablo de que Podemos hacer O sea Podemos hacer Los dibujos Que hemos hecho Ya 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 Eso ya Eso ya les he dicho Que hagan Aquí Estas Las flores Que hemos practicado Anteriormente Eso ya les he dicho Lo que tú me estás diciendo Hagamos lo que queramos Como decir Que me puedes poner Una llanta Un carro O cualquier otra flor ¿No? Hagan lo que ya hemos Practicado Eso les he indicado ¿Alguien más No les ha quedado claro? A ver Pregunten Pregunten Eh Eh Lo puedo hacer De cualquier color O del mismo color Eso sí Cualquier color Cualquier color Cualquier color Sí Ya Cualquier color Cualquier color Y acá tengo que aplicar En blanco De cualquier color Eso sí Eso sí no No lo esté Pues Pueden usar El color Que a ustedes Más les guste Acá yo voy a tratar De Hacer Lo que Había visto Habíamos desarrollado Aquí estoy haciendo El arrastre Del dedo Ya Una vez que han terminado Ya Una vez que han terminado De aplicar Eh El efecto Al último Ya si quieren Usan el pincel Para agarrar Y agregar Algún detallito Si quieren más Con el pincel Pero El ejercicio Es Ver como usamos La herramienta De nuestro dedo A mí a veces Me complica un poco La clase Cuando pido Que hagan con pinceles Lamentablemente No todos Tienen los mismos Pinceles No A veces Hay ese problema Pero Aquí por ejemplo Ya no hay esa excusa Aquí todos Tienen los dedos Iguales Bueno Es lo que espero Que tengamos Los dedos Iguales No Aquí podemos ver Cómo estás Usando tus dedos Tienen los dedos nunca me había quedado con este de acá el amarillo un poco de blanco para los lados un poco de blanco sin ver h las 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 le pongo amarillo para retocarle el centro un poquito más de blanco un poquito más de blanco me muestran para ver cómo lo han hecho no es el que han hecho otra cosa es el profesor acá está terminé ya una vez que han terminado pueden como les he dicho también retocar un poco con su pincel y una vez que hayan terminado y me voy a dar cuenta cuando se le han puesto la han pasado dedo o han usado pincel eso se nota a la vista a la vista se ve cuando ves el la muestra de los dedos se nota muy diferente a la aplicación del pincel yo por ejemplo como voy a usar el pincel acá puedo poner en medio de las de las flores voy a hacer unos puntitos con el pincel porque eso no puedo hacerlo con mis dedos no puedo aplicar puntitos ni detallitos eso no puedo hacer con los dos líneas y puntos no puedo hacerlo con mis dedos aquí por ejemplo tengo un poco de rojo va a hacer un poquito por acá un poquito nomás con cuidado y con mi pincel que tengo acá voy a combinar este rojito con este amarillo que tengo acá creo mi naranja y este naranja lo aplicó en puntitos justo por acá en el medio de esta flor que está así ya me da la apariencia de repente que es como un girasol quiero la saco en líneas también me da la apariencia de repente que tengo naranja y acá lo voy a hacer naranja y acá lo voy a hacer naranja y acá voy a hacer otra flor creo pero usando el mismo este la misma técnica a ver qué me está mostrando demuestra me lo hablé ahí está en la rosa la flor roja los bordes finales un poquito más aclárales parece que faltan los otros están ok en el rojo parece que ha quedado el rojo muy afuera aunque el naranja el naranja me está quedando bonito lo voy a agrandar más la forma que el naranja creo que está quedando se va a dar la palabra de mi naranja es decir muy afuera es decir que la verdad es que no no es que 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 se hagan en la parte de los hagan Gracias. Acá con el amarillo que tengo, a las plantas que tengo acá, las voy a aclarar más de verde. Y acá le voy a poner unas manchitas como si fuesen golpecitos de luz. Ahí está, a ver, es Angie, ¿no? A ver, ahí me muestra. Ahí está. Le has puesto cielo arriba, ¿no? Ve, ya. Ya, Angie, no has aplicado el tanto en lo que te dije con el tema de los blancos, ¿no? No les he dicho, le has puesto dos colores nada más. Y a ver, a ver, acércalo más, acércalo más para ver las flores. Más arriba, 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 arriba. Levanta, levanta, arriba. Aleja un poco. Ya. Ya, Angie. Trata de jugar más con el tema de arrastrar los deditos y combinar los dos pasos del blanco. Porque eso ya no lo has aplicado. Cuando combinamos con un color, el azul con un poco de blanco, da un color celeste. Y el azul, y ese celeste con más blanco, da otro color que es más pastel. Eso no lo has aplicado. Yo diría que lo has puesto en el cielo nomás. Pero trata de jugar con eso, Angie, ¿ya? No, no... Tenemos que añadir versatilidad a nuestra pintura. Eso nomás es lo que te voy a indicar para que lo apliques. Son... Lo que yo les enseño son cosas que ustedes deben añadir a la hora de que pinten para que se diferencien de los demás. Que de repente no llevan un tallercito así. Profesor, uno lo he hecho junto a la otra porque no me alcanza mucho espacio para hacer las líneas. Ya. Ya. Lo quedé ahí, pero lo arreglé. Ya, ya, está bien. Bueno, la indicación que te da era más por el tema de la aplicación de los colores. Ya por el tema de ubicación. De eso no tengo tanto problema porque igual estamos... Tratamos de acomodarnos siempre. Pero la aplicación del color es lo que te... Lo que no vayas a perder. ¿Ya? Ok. Ya, ya. Ponlo ahí para que seque. Y chicos, recuerden, tómenle una foto y compártanlo ahí por el grupo para poder contrastar sus trabajos. Ustedes... Ya. Te veo, te veo, este, Lucía. Ahí está. Ah, se han salido unas flores gordotototas. La parte de arriba, este... Lucía, te ha faltado aclararlo. No has visto cuando he usado el blanco y lo he empezado a aplicar en la parte de arriba. Aclare, sí, lo aclaré. Pero está todo verde. A ver, igual, una vez que seque eso, con un poco de blanco, aplícale nuevamente en la parte de arriba para que se note esto. De repente se ha mezclado todo eso cuando estaba húmedo. Cuando estaba más fresco, se ha terminado secando. Porque si no, no se va a notar que hay como una luz acá arriba. Va a parecer que es planta nada más. ¿Ya? Bien ahí, Lucía. Igual, recuerden tomarle fotos. A ver, este... Lovely, ¿me quieres mostrar? ¿O estás saludando? Estoy secándome la mano. Ay, 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 ya. Muy bien. A ver, este... Luciano, Mateo, Pilar. Le está quedando... Ah, ya. Gracias, gracias. Luciano. Muéstrame, pues. Chicos, anímense a tomarle una foto a su trabajo y mostrarla en el grupo. La vez pasada, nadie compartió la foto de sus dibujos. Es importante que lo hagan, no solamente porque yo les voy a saludar y felicitar por su participación, sino porque así ustedes también pueden ver cómo otro chico con sus inquietudes, como la que ustedes tienen, ha abordado un problema similar. Esto no es como un ejercicio de matemáticas o un examen de otra clase. ¿Ya? Es muy diferente en las pláticas de arte porque van a darse cuenta de que esto es un problema y que cada uno de ustedes lo termina abordando de manera diferente. O sea, es bonito cuando veas que otro... Otro... Otra... Vamos a decirlo así, ¿no? Otra Angie, otro Mateo, otro Luciano ha hecho el trabajo que yo he hecho y lo ha hecho de una manera diferente. ¿Sí? Por eso les invito a que tomen una foto a su trabajo y lo compartan para que podamos ver cómo lo hemos hecho entre todos. ¿Sí? Anímense, por favor. No tengan miedo. Aquí, el que no... El único que no se va a superar o el que no va a terminar pintando también es el que no hace. Simplemente. No hay mayor ciencia en el tema del dibujo o la pintura. El que dibuja mucho, termina dibujando bien. Y así mismo, el que pinta bastante, termina pintando bien. Si hoy día has tenido problemas al usar tu dedo, es porque yo te voy a decir que es la primera vez que estás usando tus dedos para pintar. Si has usado tus dedos antes para pintar, obviamente lo vas a hacer mejor. ¿Sí? Eso nomás quiero que queden claros. Así que, a ver chicos, espero que me compartan sus trabajos. Tómenle una buena foto. Pongan su dibujo al lado de la ventana mientras haya sol. Con buena luz, tómenle una buena foto y me lo comparten en el grupo del WhatsApp. Conmigo será hasta la próxima semana. Volvemos con el tema del dibujo. Voy a preparar algo a ver de repente algo de anime. A ver si nos animamos a hacer eso. Y con fútbol, ¿no? El fútbol. Quiero ver, quiero meter el fútbol. Eso, amigo, profesor, lo que dijo. ¿What? Lo que había dicho hace un rato había rimado. ¿Había qué? Había rimado una palabra. ¿Había remerado? Primado. ¿Reinado? Ha rimado. Ha rimado algo, profesor. He rimado, rima, rima, de rimar. Profesor, yo, desde el punto de secundaria. ¿Ah, sí? Quiero haber rimado. Ah, ya, ya fue, ya. Ya perdí el copyright de eso. Ahora sí. Ya, chicos. Cuídense mucho. Coman bien. Pasen buena tarde. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense, chao. Chao, chao. Cuídense, cuídense. Chao, Luciano, Luciano, Mateo, Loli, Angie. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video